Dicata Yo no sé cuando te acercas, un olor despierta tus fuegos en mí Mística es lo que sentimos sin desvestirnos, gran amor al fin Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy apostándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no seas de amigos Quiereme como te quiero, que hacemos de cero dar el corazón Quiereme no tengas miedo, a mí también me he lastimado sin razón Quiereme te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quiereme, vivamos el momento Es tan fuerte que del uno al diez yo te doy un cien Una locura siento en mí Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy apostándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no seas de amigos Quiereme como te quiero, que hacemos de cero dar el corazón Quiereme no tengas miedo, a mí también me he lastimado sin razón Quiereme te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quiereme, vivamos el momento Quiereme, vivamos el momento Quiereme Te encanta La ostaba La ostaba La ostaba Gracias por ver el video